Todavía falta que el próximo miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronuncie respecto a confirmar el triunfo de Alfredo Ramírez o definitivamente anular la elección a gobernador en el estado de Michoacán. Todavía falta que eso ocurra, eso será el próximo miércoles ya dentro de algunas horas, pero Alfredo Ramírez y su equipo de trabajo ya están perfilando medidas de austeridad de lo que podría hacer su administración. Dice que la coordinación de comunicación social y la consejería jurídica quedarían integradas a la oficina del gobernador, ya no serían una unidad programática presupuestal, no desaparecerían como tal las dependencias, pero sí ya serían parte del despacho del gobernador. Así lo explica Alfredo Ramírez Bedoya. Integraremos a la oficina del gobernador la coordinación de comunicación social y la consejería jurídica, es decir, ya no serán unidades programáticas presupuestales, sino que estarán adscritas directamente al ejecutivo. Actualmente hay cuatro UPPs, es la unidad programática presupuestal, eso significa UPP, es decir, tiene presupuesto asignado por el Congreso del Estado, hay cuatro en esta situación. Está la oficina del gobernador, está el ejecutivo del Estado, separadas, aunque parezca raro, pero sí está. La coordinación de comunicación social y la consejería jurídica, cuatro UPPs. Cada UPP tiene una unidad administrativa, cada una tiene un subdirector administrativo, tres o cuatro jefes de departamento administrativos. Las vamos a fusionar en una sola UPP. Va a seguir existiendo la coordinación de comunicación social, sí, pero ya no como UPP autónoma de ejercicio de gastos. Va a seguir existiendo la consejería jurídica, sí, pero igual se va a reducir su estructura y ya no va a ser UPP, sino va a estar en la oficina del gobernador. ¡Gracias!